¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En esta ocasión les voy a mostrar cómo desbloquear al Gran Pantaleón. Este personaje viene siendo como que este mercader que nos lo vamos a topar en diferentes escenarios y nos vende varios armas y entre otras cosas. Básicamente lo que tenemos que hacer es ir al escenario Moongolow o Ciudad Lunar, en la que estamos viendo aquí en pantalla, y lo que tenemos que hacer es recoger los 16 ítems que están en el escenario y tenemos que llevar todos estos 16 ítems al nivel máximo. Una vez que estos ítems ya estén en el nivel máximo, vamos a tener que salirnos manualmente del mapa o del escenario y así de fácil vamos a desbloquear al personaje. Ahora, ¿por qué tenemos que salirnos manualmente del mapa? Porque dentro de estos ítems vamos a encontrar que está el tiragisu. ¿Y qué va a pasar? Lo que pasa es que si nosotros morimos, que es lo que pasa cuando llegamos al minuto 15 de este mapa, cuando nosotros morimos, va a llegar la muerte, nos va a matar, y si nosotros activamos el revivir o no, incluso simplemente nos quitamos, ya se va a consumir automáticamente un tiragisu y eso va a hacer que el tiragisu pierda un nivel. Entonces al momento de salirnos, automáticamente ya no está en su nivel máximo y ya no cumplimos con las condiciones necesarias para desbloquear a este personaje, que es tener todo al nivel máximo. Entonces básicamente al momento de que ya veamos que tenemos todo al máximo, hay que salirnos manualmente antes de que llegue la muerte. Y ahora, para lograr esto, esta hazaña es muy importante un personaje que en videos anteriores les comenté el por qué, que viene siendo Games Boros. Si no saben cómo desbloquear a Games Boros, aquí les voy a dejar un video anclado para que vayan a verlo. ¿Qué pasa con Games Boros? Este personaje lo que hace es que cada nivel va a subir 1% de crecimiento en la cuestión de la experiencia. Entonces básicamente con este personaje, si llegamos al nivel 100, pues vamos a tener más 100% de crecimiento. Entonces va a ser mucha, mucha experiencia. Obviamente pues este personaje va a ser especial para este escenario, ya que ocupamos muchos niveles, ocupamos subir muchos niveles. Ahora, ¿qué tácticas recomiendo para desbloquear a este personaje con Games Boros? Bueno, yo les recomiendo que iniciemos con menos armas. Vamos a agarrar a Games Boros. Perdón, mentí hace un momento. No gana 1% de crecimiento, gana 2% de crecimiento. O sea, todavía mejor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elegir este personaje y vamos a bajar la capacidad máxima de las armas, ya que al subir de nivel, también vamos a ocupar, o también nos va a quitar un espacio el tener tantas armas. Entonces, si se pueden ir con un arma, bien. Dos, yo creo que también no es tan, no es tanto, no afecta tanto. Yo en lo personal me fui con tres, nada más. Con tres espacios de arma. Entonces creo que con eso fue más que suficiente. Yo creo que ya tener cuatro armas, ya hubiera batallado un poquito más. Yo creo que tres sería como que el máximo de armas que les recomiendo llevar para no tener que subir tanto o no preocuparse tanto de subir de nivel estas armas. Y priorizando obviamente el subir de nivel los objetos, no tanto las armas. Una buena ventaja también es que Games Boros empieza con un arma evolucionada. Es muy buena esta arma. Y pues les recomiendo que las arcanas que vayan agarrando, las consideren con esta arma. Es decir, por ejemplo, la arcana que hace que rebote o la arcana que hace que haga más daño crítico o la arcana que hace que aumente una cantidad más de esta arma. No sé, no sé, pero algo que vaya sobre esta arma en específico para poder sacarle el máximo provecho y no batallar tanto. Ahora que si queremos desbloquear a este personaje con algún hechizo, pues ya sabemos la manera. Vamos a la zona de secretos donde ponemos los hechizos y vamos a escribir lo siguiente en pantalla. Esta vez no lo pronuncio porque ahora sí que no tengo idea de cómo se pronuncia y prefiero no quedar como tonto. Ahora, algo interesante de este personaje va a empezar con esta arma entre comillas, que es la caja de dulces. ¿Qué hace la caja de dulces? Te permite elegir cualquier arma base desbloqueada. Es decir, que como quien dirá, nosotros vamos a empezar sin ninguna arma, pero al iniciar la partida nos va a dar la oportunidad de elegir el arma que nosotros querramos. Entonces está muy bien. Inclusive está interesante porque hasta podemos hacer o podemos elegir que no empezar con ninguna arma. y esto puede provocar ciertas partidas a lo mejor interesantes. He visto gente que hace retos de jugar sin armas. Está interesante. Ahora vamos con sus bonus pasivos. Vamos a ver de qué se trata este personaje. Pantaleón va a ganar más 1% de avaricia en cada nivel. No hay límite para este bonus. Además de que las fiebres de oro, que es cuando agarramos este trébol como que invertido, que es una especie de evento que hace que ganemos más dinero. Bueno, esta fiebre del oro va a tener una mayor duración si estamos jugando con este personaje. Básicamente este personaje es especial si lo que nos interesa es farmeos de oro. Farmear oro. Si lo que queremos es farmear oro, yo creo que este personaje es el indicado ya que nos da más avaricia y aparte pues con las fiebres de oro nos va a ayudar todavía mucho más. Y pues bueno gente, espero que este video les haya servido y les haya gustado. Si fue así, ya saben que pueden dejarme un like y suscribirse al canal para ver más contenido de este tipo. Yo soy Brando y nos vemos en el próximo video.